El día de mañana, 17 de julio, se recuerdan 38 años del golpe de estado de Luis García Mesa. Y hace rato teníamos una entrevista y hablábamos de la importancia de recuperar nuestra memoria histórica. Y precisamente a partir de ello es que viene la entrevista que tenemos a continuación. Muchos no hemos estado en esa época de dictadura, sin embargo, mantener presente aquello que nos permite hacer valorar la democracia, obviamente. Por un lado y por el otro, empezar a tenerla, recuperar nuestra memoria histórica, que las nuevas generaciones sepan lo que ha significado, lo que ha costado las vidas que se han perdido. Y cómo todavía existe esa lucha en este momento y más fuerte que nunca me decían las invitadas, que las voy a presentar a continuación de Asofam, para mantener esto vivo y seguir buscando justicia. Está con nosotros, tengo dos invitadas, permítame presentarla. Roxana Vaca, que es miembro del directorio de Asofam. ¿Cómo estás, Roxana? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy agradecidas como Asofam para que nos permitan expresarnos en un programa como este. Muchísimas gracias, más bien siempre bienvenida a Zamba. Celia también, también representante, miembro de Asofam. Y de los jóvenes, me decían, que tienen que mantener esto muy presente. Bienvenida, Celia. Muchas gracias, buenas noches, buenas noches a todos. Sí, somos un grupo de hijos, nietos y familiares más jóvenes, empezando a trabajar para recuperar la memoria histórica y por la noche de contigo. Contribuyendo a nuestros tres pilares, ¿no? La memoria, la verdad y la justicia. Gracias a Celia, gracias a Roxana por acompañarnos. Y de hecho, empiezo con Roxana, 38 años del golpe de García Mesa. Esto que ha significado uno de los periodos, bueno, toda la época de dictadura ha sido muy crítica, sin duda alguna, pero muy dura para nuestro país. ¿Qué significa? ¿Qué van a hacer? Tenemos entendido actividades el día de mañana, pero queremos conversar de esta parte de la historia, por favor, Roxana. Mira, para Sofán es permanente el recordar a nuestros mártires, aquellos jóvenes, tanto varones como mujeres, que fueron asesinados por pensar diferente, porque en ninguno de los casos fue un enfrentamiento, han sido vilmente asesinados. Entonces, el periodo de dictadura es un periodo que deberíamos recordar permanentemente para que no se vuelva a repetir. Un pueblo sin memoria, yo te decía, es un pueblo sin historia. Y eso permite que se repitan aquellos hechos que causaron dolor y luto en las familias bolivianas. El golpe de García Mesa, si bien fue efectivo el 17 de julio, tuvo una etapa preparatoria anticipada donde fue asesinado el padre Luis Espinal y donde se cometieron arbitrariedades contra la sociedad boliviana. Nos llama mucho la atención a nosotros como Sofán, cuando de manera muy ligera, ahora hay personas que hablan y dicen que vivimos en dictadura y se han olvidado lo que es vivir en dictadura. Se han olvidado que en el 80 nosotros tuvimos la última dictadura del país y cuáles eran las condiciones donde existía a toque de queda, no se podía andar en la noche y donde no se podían congregar las personas, porque el solo hecho de congregarse más de 6, 7 personas ya se consideraba subversivo, cuando de repente la congregación esa era para escuchar música, para echarla a los jóvenes. Eso es dictadura. Entonces nosotros pensamos que los 17 de julio tenemos que recordar a nuestros seres queridos que perdimos en el golpe de García Mesa y de ahí que siempre realizamos como Sofán una actividad en memoria de todos nuestros héroes, nuestros mártires que ofrendaron su vida para que hoy podamos vivir en democracia. Celia, es algo muy, muy importante, Roxana, ¿no? Si no tenemos memoria, no tenemos historia, de verdad, conocer aquello. ¿Por qué los jóvenes hoy tienen que mantener presente esto? ¿Cuál es la importancia de recordar precisamente este periodo que ha tenido nuestro país? Sí, es muy importante que las nuevas generaciones conozcan qué ha sido dictadura. Como Roxana indicaba, fácilmente dicen, esto es una dictadura. Y no tienen idea de cómo es andar con el testamento bajo el brazo. Mi padre ha sido asesinado en un toque de queda. O sea, no podía salir después de las 10 de la noche. Entonces eso nos hace pensar que las nuevas generaciones tienen que saber que era una dictadura para poder valorar y mantener la democracia y todo lo que pasa en nuestra sociedad. Los jóvenes de SOFAM trabajamos en el tema de memoria a través de varias actividades. Recordar a nuestros en cada fecha, pero de una manera más cultural. Hemos hecho teatro, hemos tenido músicos y trabajamos de una forma que los demás entiendan qué ha sido. Estos, estas etapas sangrientas. Entonces, por eso las nuevas generaciones ya van entendiendo qué es una dictadura. Y cada 17 sí estamos haciendo una. ¿Tú no conociste a tu papá? No. ¿Murió dos días antes de que tú nacieras? Sí, murió dos días antes. ¿Lo asesinaron? Lo asesinaron en un toque de queda. Y bueno, mi mamá me tuvo que tener dos días después. No pude conocerlo. Sin embargo, cuando ingresamos a SOFAM, porque ya se estaba preparando, no era la única. Que había fallecido su papá, a que lo habían matado a su papá, o peor, que lo habían desaparecido. Entonces, como que nos reunimos en ese dolor y es algo que nos une como algo muy fundamental, como una familia que tenemos con un mismo objetivo. Que es encontrar a los desaparecidos, que no quede impune y que la sociedad sepa qué está pasando, qué ha pasado. Bueno, Celia, gracias por contarnos un poquito. Y yo te tomo el ejemplo porque a veces lo venimos hablando así de manera tan superficial, las dictaduras y todo eso, pero hay historias. Y eso no puede quedar ahí. Roxana nos decía, tenemos que mantenerlo, dar a conocer, que los jóvenes sepan que la sociedad, como sociedad, recuperemos. Yo te decía, antes de empezar la entrevista, tenemos a veces como sociedad una memoria tan frágil que es necesario tener presente esto. La dictadura ha marcado la historia, muchas familias, víctimas, desaparecidos, inocentes que han pagado con su vida. Así mismo ha sido. Yo quiero recordar algo más, ¿no? A veces, de manera muy, ya lo decía yo, muy ligera, se habla de la dictadura como si fuera algo, primero espantoso, o sea, que lo es. Pero por otro lado, se olvidan lo que en realidad es una dictadura y el costo que ha tenido para nuestro país. Y no solamente en vidas, ha habido un costo social y ha habido un costo económico, porque los dictadores nos han robado. Han robado este país, han saqueado este país. Y de eso se olvidan también cuando utilizan a la ligera la dictadura. Pero como decía Celia, el dolor de haber perdido a nuestros seres queridos nos ha unido. Y nosotros, esa unión se da en base al amor que ellos tenían por un mundo mejor, un mundo más nuevo. Y seguramente muy parecido a este proceso de cambio que está viviendo el país. Muy bien, yo quiero agradecerles a ambas por acompañarnos, a Roxana, Celia, para despedirnos. Tienen un acto el día de mañana. Adelante. Sí, invitamos a toda la población a participar al acto que recordamos a nuestros mártiras del golpe de García Mesa en el Prado, en la sede de la COP, donde ocurrió todo. Vamos a lanzar globos prometiendo que la lucha continúa. Si bien el dictador ha fallecido, necesitamos saber más. Necesitamos saber dónde están nuestros desaparecidos y que esa élite que ha sido beneficiada también ya tenga sus juicios. Gracias, Celia. Gracias, Roxana. Siempre bienvenidas a Villela. Gracias.